Dice que el Aumoles argentino tomó Bordón, Bordón le dio para Arce, alce para Bordón, pierde con Musto. Musto para el jugador Gargano, Gargano para Ramón Arias, 0 a 0 el partido aquí en el campo municipal de Valdonado. Dominó la pelota el futbolista Ramón Arias, Ramón Arias coloca para Gargano. Gargano para Musto, Musto perdió, tomó la pelota al Cepalini, envió para Cruz, entró como puntero izquierdo. Ataca Cruz, la pide en tan corto, con muy bien la pelota hacia atrás. Un remate para el delantero, busco un centro, yo tocó la pelota con Kevin Levy. Le dio para Cruz y Cepalini, Cepalini al medio, deriva el pase que dominó en Peñarol por Gargano, Gargano para Ramón Arias. Ramón Arias tendió el pase a Ventancur, giró a Aitenal, Aitenal. Bueno, se tiró inteligentemente Ventancur, yo no sé si lo tocaron, porque la verdad que había dudas. Se tiró para mí el jugador de Peñarol, pero tan inteligentemente que no fue una tirada de esas exageradas, sino que fue mostrando que lo habían tocado, es un penal dudoso, que seguramente los muchachos de estudio me van a decir si fue o no fue. Penal como el árbitro que estaba a pocos metros en la jugada de Richie. Yo estoy de acuerdo contigo, hay que saber tirarse, no hay que regalarse, y en eso Ventancur, por lo menos en esta jugada, lo tuvo claro. Para mí le compró, le quiso vender el penal al árbitro, el árbitro compró, acá puede estar la apertura para Peñarol. Lo cierto es que el árbitro de Beiro estaba a unos cuatro metros de la jugada, detrás mismo, donde fue tocado el futbolista Ventancur. Yo estoy de acuerdo con la jugada, yo vi que Ventancur se dio como media vuelta a Quidón Caracol, cuando lo venía marcando el futbolista del conjunto argentino. Y el árbitro no titubeó, cobró rápidamente el penal, le está protestando allí Arsene, que fue junto con Pácer, que le cometió el penal el jugador del conjunto de Peñarol. El Chepelini, el especialista del conjunto carbonero, va a rematar el penal, transcurre exactamente 29 minutos, el primer tiempo, va a rematar la pelota el Chepelini. Arco que da a la sede de la Intendencia Municipal de Maldonado, ubica la pelota el Chepelini, pierna derecha, están 0 a 0. Penal favorable a Peñarol, agazapado Gagliardo, se prepara el Chepelini, va a rematar de derecha Antroti. ¡Gol! 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 De Peñarol, Chepelini, de tiro penal, tiro bajo, rasante. Se tiró bien el arquero, pero más rápido que el arquero Antroti, la pelota, contra el posto derecho. Y descrita los 30 minutos, el primer tiempo, el tanto de persona de Peñarol, que justifica de alguna manera, porque es más, que el equipo de Barraca. Peñarol 1, Barraca 0, Chepelini de penal. Muy bien tirado el penal por parte del jugador Aurinegro. De derecha, potente, al ángulo inferior del arquero argentino, que se tiró de buena manera, pero era imposible el remate de Chepelini. Peñarol está ganando, y gana bien. ¡Gol! 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 Y el córner que va a tomar el conjunto carbonero, se adelanta Alvaro Guara. Busca anotar el segundo gol Peñarol, cuando no caminó tan bien como en el primero, o sea, no superó al equipo argentino. Mejoró Barraca, viene el córner, ¡Gol! 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 Vino el córner, el gran cabezazo. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Vino el córner abierto y me tapa la boca, porque yo decía, en cualquier momento, viene el tanto de Barraca que estaba mejorando su aspecto ofensivo. Vino el córner, la pelota abierta y el golpe de cabeza clarísimo del futbolito de Peñarol, que decreta el gol del empate con un cabezazo muy fuerte, decretando el jugador Arias. El tanto para Peñarol, el segundo gol. Arias de cabeza, pelota baja junto al palo, y decreta Ramón Arias, el segundo gana Peñarol por dos goles de cierre. En el primer tiempo era un arma constante ofensiva el cachila Arias. Cada córner atacante del equipo aurinegro, el cachila, el zaguero, era un jugador de referencia con peligrosidad. Repitió la fórmula acá en el segundo tiempo. La primera que tuvo, la mandó a guardar para tranquilizar a Peñarol. El que va a tomar el conjunto carboneo, se va a adelantar Ramos, el marcador izquierdo de Estación Universal de Montevideo, 21 a 30 Nacional Nivelense. Transmite Martín Kessman, va pelota para Sarabia, me gustó Sarabia. Va para Álvaro Martínez, va para Sarabia. Entró, ahí está, va a tirar, gran jugada, tiro bajo. Gol, 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 golazo, golazo, golazo de Sarabia, golazo. Señores, aquí aparece un jugador que tiene confianza con estilo propio, llevó la pelota en el área, se cagueó, dominó, lo dio, le cambió prácticamente el tiro al arquero, el arquero esperaba hacia la derecha, se lo tiró por la izquierda. Gran jugada de Rambouillet. Sarabia anota 35 minutos, Peñarol 3, Barraca 0. El mejor gol y la mejor jugada de la jornada. Sarabia anota para mañana. El gol de la noche en Maldonado. Realmente una muy buena jugada individual de este número 6 que ingresó en la segunda parte, que inició la jugada del gol robando una pelota, anticipando la mitad de la cancha, luego con una pared, con el canario Álvarez Martínez, enganchando como si fuera un delantero de categoría en el área rival para definir el número 6 con el mejor gol de la noche para Peñarol. Hay córner correspondiente, Peñarol abierto, resta con golpe, cabeza Romero, logró parar la pelota, TV Viatri, Viatri para Brian Rivera, gran pase para Álvarez Wallace, busca el cuarto, remata abajo, ¡Taco, venga, venga, venga! ¡El Ramos! ¡El Ramos destaco! Colocó la pelota magníficamente, vino el centro de la punta derecha, rastante cruzado y yo le venía diciendo, se busca el cuarto y Ramos lo anota en los 40 minutos, Peñarol 4, Barraca 0, otro golazo del partido. Bueno, fue golazo el de Sarabia, el golazo del Ramos, Peñarol 4, mientras tanto, Barraca está en cero. Bueno, se destapó Peñarol, se destapó con los goles de jerarquía, acá con Álvarez Wallace haciendo una asistencia perfecta para que Ramos, con un taco de billar, anote el cuarto, se destapó Peñarol, noche completa para el aurinero. ¡Qué es, man es, qué es, man!